además expuñado a los mayores y además puede que esto estamos como en familia César, bienvenido, buenas tardes, ¿qué tal? Bueno, buenas tardes Edgar, muchas gracias, cordialísimo saludo para todos los televidentes de Viva la Música, Viernes Sabroso, como usted lo dijo, Viernes Delicioso y hoy a rendirle un merecidísimo homenaje, un gran tributo a quien en vida se llamó Úrsula Hilaria Celia de la Caridad Cruz Alfonso de la Santísima Trinidad más conocida como Celia Cruz ¿Así se llamaba Celia? ¿Cómo la puede? Por favor repita porque no hay que... Úrsula Hilaria Hilaria Celia Cruz de la Caridad Cruz Alfonso de la Santísima Trinidad No, 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 Edgar Hernández, Jesús, bueno, no, 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 ¿qué tal? Por ejemplo el nombre mío es César Octavio Augusto Ortiz Hernández Eso a ustedes como que... Era bueno En aquella época estaban en el Imperio Romano a... Estaban los emperadores mandando, sí, como siempre Muy bien Pero bueno, es que acostumbraron a ponerle a uno semejante chapas Semejante chapas Hay uno que se llama por ahí Caño Mario, un amigo mío Sí, sí Caño Mario Emperador Romano Muy bien He encontrado a César porque me dice Tengo un material inédito prácticamente en el ambiente musical de la ciudad De videos con Celia Cruz ¿Te gustaría en tu programa Arce? Yo le dije listo, va jugando Y ya estamos aquí para que presentemos entonces esa producción que tiene César Augusto Ortiz Que sabe de esto porque ha sido la palita de toda la vida de estas cuestiones musicales A ver César, iniciamos Iniciamos con la Jaibera Un video blanco y negro por supuesto Con una muy buena imagen Con una excelente audio Y vamos a recortar la Jaibera O sea, pues Uno oye la Jaibera Pues de Jaiba, ¿no? De Jaiba O sea, la Jaibera Este cine La manguera La que vende Sí La manguera La que vende mangos Y entonces La que vende ramas Dejémoslo ahí Sí, bueno Dejémoslo ahí Muy bien Aquí está entonces Señoras y señores Damas y caballeros Amigas y amigos Celia Cruz En este homenaje Después de 10 años de su fallecimiento Que viva la música ¡Viva la música! ¡Viva la música! El amor Quiero comer Ay, tía Acaba de festar Ven, signifle a mi casita Que te voy a confiar ¡Oia! ¡Suscríbete! 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 ¡Reingeniería total! Reingeniería total. Lo más importante era ir acondicionado, que era lo que la gente más quería. Entonces el propietario, que sigue siendo el mismo, dijo, el cambio de esto se amerita también incluso el nombre. Hubo muchas personas, sobre todo los veteranos de la guerra del Vietnam, de los de la Viaja Guardia, que no estuvieron de acuerdo con que le quitaran el nombre de Pablo Emando, pero ya la mayoría de la gente lo aceptó y hoy día se llama Club Discoteca Santa. ¿Por qué Santa? Pues hay dos versiones. Una por el tema Santa de Ray Pérez y los Kenia, que está muy pegado, que está de moda, en muchas discotecas salseras, Santa. Y lo otro porque la mayoría que van allá son santas. Sí, sí, hay muchas santas allá. Sí, sí, sí. Y bonita la Santa, ¿no es? Muy bonita. Muy bonita la Santa. Unos segundazos. Sí, sí, sí. Que parecen de problema. Roponsada, pero en perfecto estado. Muy bien. Entonces, sigamos con la música, mi estimado César, en este homenaje que estamos haciéndole a Celia Cruz. Bueno, Celia Cruz, dentro de los dúos que hizo, muy famosos y muy populares, pues tal vez uno que ha gustado mucho fue el que hizo con Vicente Fernández, con Chente. Ah, caramba. Y nada menos que interpretando un tema de José Alfredo Jiménez, El Rey. Un dúo espectacular donde Vicente Fernández hace alarde de su portentosa voz, llega y se aleja el micrófono y hace un pedacito, se vea como acapela. Como acapela. Y Celia, por supuesto, no se queda atrás y saca toda su picardía y todo su sabor. Vean esto, chequean este video espectacular. El Rey Celia Cruz con Vicente Fernández, hoy en su homenaje. ¡Que viva la música! ¡Pero vamos, vamos, vamos! ¡Cuidao! Yo sé bien que estoy afuera, pero el día que yo me muera, sé que tendrás que llorar. ¡Glaridad! 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 que no le hiciste, pero vas a estar muy triste, y así te vas a quedar, con dinero y sin dinero, hago siempre lo primero, y mi palabra es la vez, no tengo dolor y verdad, que no a mi lado y el tiempo no muestra, pero si lo quiero ver, una piedra, una piedra en el camino, te enseñaste mi destino, el dolor y rodar, y rodar, y rodar, y rodar, después me digo una ría, que no hay que llegar primero, pero hay que saber llegar, con dinero y sin dileno, hago siempre lo que quiero, y mi palabra es la vez, no tengo dolor ni reina, ni nadie quiere volver, pero sigo siempre el rey, ¡Azúcar! ¡Que viva la música! ¡Azúcar! Oiga, así como su amiga Grisales, ¿no? Me pongo rosudo. ¡Ceniza! ¡Ceniza uno, es verdad! Debe asemejarse cantantes de esos sordomudos que estaban aquí, Celia y Vicente Fernández, cantando esa canción, que tiene mucho que ver con el ambiente nuestro, de la ciudad. ¿Qué más? Pues, hablando de Celia, hay que decir que antes de ser cantante, también fue bailarina. ¿Y maestra? ¿No fue maestra? Sí, y maestra, por supuesto. Ella estudió mucho para ser maestra, casi no ejerció su profesión. Sí. El destino le tenía, pues, el haz bajo la manga reservado, guardadito para que fuera la reina de la salsa, la bonachera del mundo, pero fue bailarina también de las mulatas de fuego y perteneció también al cabaret tropicana. ¡Ah, sí, claro! Desde luego, mujer de 20 años en Cuba, en los años 40, que bailara bien, que fuera bonita y no fuera tropicana, no estaba en nada. No estaba en nada. Y cuando ella ingresa a la Sonora Matancela, el decano de los conjuntos latinoamericanos, pues, bueno, se encontró con ciertas barreras, con ciertos obstáculos. Sí. Mucha gente no quería, no... Pues no aceptaban que una negrita de esa fuera a reemplazar a la semejante mujer, o semejante cantante como había sido Mirta Silva hasta aquel entonces. Mirta Silva, hasta aquel entonces. Mirta Silva, hasta ahoricua. Ajá. Pero Rogelio Martínez siempre confió mucho en ella. Confió mucho en ella, sí. Y tuvo su acierto con Celia Cruz. ¿Qué pasó con...? Hablando de todo, de Celia y todas esas cosas, un bien a la memoria. La herencia de Celia, dejó billete o no dejó billete. ¿Qué pasó con eso, con Pedro Lai, los hijos, los apoderados? ¿Qué ha pasado con eso? Bueno, eso es una muy buena pregunta y después de este tema musical se la vamos a responder. Aquí tenemos a Celia Cruz con otro viajado, el yerpero moderno. Otro le dicen el yerbatero, ¿no? El yerbero moderno. La jica le dicen el yerbatero. Esto le gusta mucho a Marisol Arteaga que le estamos enviando un saludo muy cordial a toda la familia Arteaga que nos están viendo en este viernes social, viernes cultural y viernes sabroso. El yerbero moderno. Aquí está, en Viva la Música. Viva la Música.